Luego que partieron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José. Levántate, le dijo. Toma al niño y a su madre y huya a Egipto. Y estate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y salió para Egipto. Y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por el profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció. Y envió a matar a todos los niños de Belén y toda su comarca. De dos años para abajo, según el tiempo de convivencia, había inquilido de los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un clamor se ha oído en Ramá. Mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y rehúsa todo consuelo porque ellos no están más.